Vamos madridista, un saludo grande amigos, si te gustan mis vídeos, suscríbete, dale me gusta, denle un comentario y activa las notificaciones para estar informado sobre esta obra de Santiago Bernabéu, vamos, suscríbete, muchas gracias a todos mis seguidores, hasta pronto madridista, a la Madrid. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.